Están bien, están económicos, gasto a la par, pescado 5 dólares, las funditas de todos los granos 2 dólares, me parece bien. ¿Para cuántas personas va a ser usted? Para 6 personas. ¿Cuánto ha gastado en promedio para estas 6 personas la panesa? Ni unos 15 dólares nada más. ¿Hoy día empezó la gente a comprar los granos para la panesa? Sí, desde hoy día ya empezaron a comprar ya. 24 granos con motos y con chocos, 26 granos también. ¿Y el zapallo y los palmitos también? Todo tenemos, palmitos, zapallo, sambo, verduras, todo tenemos aquí. ¿La funda que acaba de comprar la señora, para cuántas personas le alcanzará? Para 10, para 12, 13 personas le alcanza mi hija esa. ¿Esa funda costó 5 dólares? 5 dólares, pero hay de todo, de 26 granos. Ah, ya, perfecto.